Juan 14.3 nos deja tres promesas que quiero compartir contigo en esta mañana como escarcha al terminar esta semana. Ayer hablábamos de lo invisible, pero ¿qué es eso invisible en lo que tenemos que poner nuestros ojos? ¿Qué es eso invisible que nos sostiene como sostuvo a Moisés? Tres promesas que Jesús les da. Estas son las últimas palabras de Jesús antes de ir a la cruz y todavía les va a hablar de muchas cosas. Les va a hablar del ministerio que ellos tienen por delante, les va a hablar de su muerte, les va a hablar de la venida del Espíritu Santo, pero ahora mismo les va a dar tres promesas. Quedémonos con ellas en esta mañana. La primera de ellas es, leo el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cuáles son las tres promesas? La primera, si me fuere y os prepararé lugar. Acaba de decir voy a prepararos moradas. Esta es la primera promesa. Hay viviendas. Jesús no es Platón, Jesús no es un griego, Jesús es judío. No está hablando del concepto griego del paraíso o el nirvana, como dicen otros. Está hablando de un concepto de gobierno, de reinado, de ciudades y de moradas. Y está diciendo, esta es la promesa, que Él mismo va a supervisar esas moradas, las va a preparar. Jesús me prepara una morada, Jesús te prepara una morada y lo hace en base a lo que sabe de ti, a lo que sabe de mí, me conoce, sabe quién soy, sabe cómo soy, sabe qué me gusta, sabe qué necesito, sabe qué necesitas y prepara algo personalizado para ti y para mí en el futuro. Esa es la primera promesa. La segunda, si fuere y os prepararé lugar, segunda promesa, vendré otra vez, vendré, pero no simplemente para gobernar, sino para tomaros a mí mismo. Vendré otra vez a por vosotros para llevaros e introduciros en esas moradas. Es decir, que la segunda promesa es que Él va a venir otra vez. Jesús vino como niño a Belén, pero Jesús volverá como el gran rey y volverá para tomarnos y llevarnos con Él. Y la tercera promesa es para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, que no solamente prepara moradas. Segunda promesa, vendrá a por nosotros a llevarnos. Tercera, cuando nos lleve con Él, eso será un estado definitivo, estable y eterno. Porque lo de ahora es temporal, pero aquello será eterno. El reinado del Mesías, el reinado justo del Mesías va a ser algo eterno. Tú y yo vamos a gobernar con Él, estar con Él en nuestras moradas que Él prepara, a las cuales va a venir a llevarnos con Él. Y eso va a ser eterno y va a ser para siempre. En esta mañana te invito a que mires estas cosas. Decíamos ayer que nos sostengamos viendo lo invisible. ¿Qué es eso invisible que tenemos que estar mirando? Las moradas que Él prepara para nosotros, que Él vendrá otra vez y que estaremos con Él para siempre. Eso no es para hoy, eso no es para ahora, eso no es para aquí, eso es para el futuro. Es fe y esperanza. Te dejo estas tres promesas como algo que puedas atesorar en tu corazón, que pueda guiarte en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos de traiciones, en los momentos de soledad. Pon tus ojos en lo invisible, en las promesas que Jesús nos ha dado como hijos suyos. Si así no fuera, no nos lo hubiera dicho, pero nos lo dijo para que pongamos nuestra mirada en ello. Brilla por Jesús también hoy y que Dios te bendiga. ¡Gracias!